Bueno, pues ya estoy empezando a grabar. Bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Por dónde te pillamos hoy? Fantástico. Pues mira, estoy en Cabo Vizcaíno, en Key Biscayne, aquí en Florida. Muy bien. ¿Y qué hace uno de los...? Porque mi base es Boston, pero en Boston están a 2 bajo cero y aquí están a 30. Por lo cual nos hemos confinado aquí en el sur de Florida. ¿Y qué hace un catalán escaldunizado en Estados Unidos? Pues hace como ya casi 5 años lanzamos Quarismi en Bilbao. Nos empezó a ir muy bien. Pensamos, estaba claro que nuestro mercado más importante era Estados Unidos. Y aquí nos vinimos. Empezamos en 2016 con un programa de la DIPU de Vizcaya para Startups. Vinimos, que es que hemos supercado y hemos clarísimo. Y aquí nos he dado cuenta de la familia ya, minutos, en Estados Unidos. La razón de ir para allí, que era fundamentalmente comercial, porque entiendo que la tecnología ya la teníais preparada. Eso, eso. Seguimos, o sea, la base de la compañía en Vizcaya y ahí hemos seguido todo el desarrollo y más, pero nuestros potenciales clientes estaban aquí, ¿no? El 80% de clientes que invierte en Google Ads están aquí en Estados Unidos, por lo cual tenía sentido estar aquí cerca de nuestros clientes. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que ofrecéis? ¿Estáis dentro del mundo de los adtech, no? ¿Qué es lo que consiste? Pues al final, pues bueno, yo antes de empezar esto estaba en Panda Security con el antivirus, ¿no? Vendiendo software por todo el mundo y uno de nuestros principales canales de adquisición de clientes era Google Ads. Y mi jefe, el CEO en aquella época, Juan Santana, me daba cada vez más presupuesto para invertir en Google Ads y no había forma de invertirlo. Pedíamos ayuda a Google, decíamos, oye, que esto nos va muy bien, pero queremos invertir más. Y no nos ayudaban. Básicamente decía, pues prueba esta agencia, prueba esta otra, prueba esta tecnología. Y ninguna nos ayudaba realmente a crecer, a invertir más y a conseguir más clientes. Entonces dijimos, oye, aquí hay una oportunidad. Y ahí enseguida dijimos, pues vamos a crear solo tecnología, solo para Google Ads. Entonces, nosotros no tocamos ninguna campaña a mano. Lo que hemos desarrollado es tecnología, algoritmos de Machine Learning y demás, que lo que hacen es crear y gestionar campañas de Google Ads para nuestros clientes. Ajá. ¿Y eso cómo se hace? Porque si la crea, eso que es un software que es muy listo, ¿en qué se basa? Claro, tú fíjate que una de las ventajas del nuevo mundo digital es que todo está disponible. Hay APIs, hay webs que se pueden hacer crawling y procesar todo el texto de esa web. Google Ads, pues tiene una app también para crear y gestionar campañas. Entonces nosotros, cuando un cliente nos contrara, nos dice, esta es mi web y esta es mi cuenta de Google Ads. Y luego es tecnología que se dedica a buscar keywords, clasificarlas, crear las campañas, crear los anuncios, gestionar la puja. Entonces, es claramente un mercado donde se puede automatizar absolutamente todo. Y eso es la base de nuestro negocio. Vale, automatizar. Eso suena muy bien porque economizas mucho. Pero para hacerlo tiene que haber gente que sea capaz de programar, ¿no? ¿Esa gente dónde la encontráis, Enrique? Bueno, pues nosotros, ya te digo, la base de Lima es de esta en el País Vasco. Cuando empezamos, empezamos desde Bilbao y teníamos miedo de no ser capaz de atraer talento. Entonces la compañía empezó en remoto desde el principio. Somos 100% remoto. Pero si te digo la verdad, nuestra base de ingenieros es del País Vasco. De hecho, nuestro CTO está en Donosti y trabajamos remoto, pero es todo en el País Vasco. Y es realmente sencillo encontrar gente. O sea, gente con experiencia... Nosotros buscamos sobre todo siempre matemáticos con una vertiente muy clara de tecnología y programación. Pero sobre todo matemáticos. Más que programadores que sepan de Machine Learning, son matemáticos que sepan un poco de programación. ¿Y eso dónde lo encontráis? Pues mira, hay un montón de portales donde encontramos. Remota.io es uno de los que más usamos. Entonces tú pones ahí una oferta y enseguida dices, oye, buscamos ingenieros con Machine Learning o matemáticos con Python y demás. Y enseguida encontramos gente. Y intentamos... Es verdad que también nos gusta traer gente de otros países, de otros idiomas, para que nos fuercen un poco a hacer ese paso más. Pero, vamos, sobre todo hemos encontrado gente del País Vasco. Y esa gente, ¿cómo se forma? O sea, ¿cómo surge un matemático que de repente ha aprendido Machine Learning? ¿Eso se estudia en la universidad? Claro, ya sabes que ahora el tema del Data Science es como la palabra esta, el buzzword, que todo el mundo quiere hacer Data Science, ¿no? Y hay muchos que hacen Data Science y no hay muchos que tienen esa vertiente de matemática. Pero sí que es verdad que hay gente que les encantan las matemáticas. John, por ejemplo, John Pei, nuestro CTO, es un loco de las matemáticas, otro día contando historias y cuentos y otras matemáticas. Y esa gente que le gusta la matemática y tiene un poco de vertiente de negocio, pues en nuestro caso la aplicación de la matemática del negocio es perfecta. Seguro que en investigación, de hecho, John venía de la parte bioinformática, ¿no? Pues de ayudar a detectar enfermedades y demás, que ahora estaría muy de moda. Pero, claro, si tienes un poco de gusanillo por el negocio, pues utilizar tus conocimientos matemáticos para ayudar a gente a vender mucho más con tecnología y demás, pues es bastante atractivo. Ajá. Y entonces, son personas que saben de matemáticas y de Machine Learning, pero tú también sabes de eso, Enrique. Bueno, yo tengo un background técnico, ¿vale? Ahora mismo no podría ni siquiera tocar uno de los algoritmos que nuestros ingenieros desarrollan. Puedo hablar con ellos, entiendo lo que dicen y soy capaz de pedir cosas y demás, pero no podría tocar esos algoritmos. Ahora mismo estoy un poco desfasado. Hace algo más de 20 años tocaba mucho el tema de tecnología. Tú conoces un poco mi historia, sabes que yo desarrollé Ozu en el año 94 y hice todo yo, todo el desarrollo del algoritmo y demás. Pero desde 94 ahora habré programado muy poquito, o sea que esto ha cambiado mucho. Ajá. Y Enrique, estos matemáticos que saben de Machine Learning, entonces, ¿hacen algoritmos? Esos algoritmos utilizan unos datos que los sacáis de muchas fuentes, has dicho, y que permiten de alguna manera hacer automáticamente un trabajo que hasta ahora se hacía manualmente, ¿no? Entonces, eso evidentemente supone una ventaja de que no hay coste de mano de obra, no hay personas detrás de la programación de las campañas de publicidad. ¿Qué más ventajas tiene hacerlo automáticamente? Al final, y la clave no es tanto el ahorro, sino el poder escalar, ¿no? El poder invertir más. O sea, cuando tienes un producto que se vende o se distribuye digitalmente con un modelo de negocio muy digital, el problema que tienes es que no tienes manos suficientes para tener, o no puedes contratar suficientes expertos en Google Ads para que te creen más campañas, ¿no? Entonces, la clave no es tanto el ahorro, sino el ser de escalar, ¿no? Hay demanda para tus productos y el mundo es long tail. Esto es otra de las claves de nuestro negocio, otra de las tecnologías y el concepto del long tail. La gente no busca cuando quiere un producto, cuando quiere un puzzle, no busca, quiere un puzzle, ¿no? Seguramente hay 400 o 500.000 formas distintas de preguntarle a Google dónde puedo comprar un puzzle y ser capaz de tener el anuncio perfecto para cada una de esas 500.000 búsquedas. Entonces, llevarle la página de destino correcta, pujar, esa puja correcta en Google Ads, esa parte es muy complicada, ¿no? Y sobre todo, manualmente, es que no se puede hacer, no es que sea complicado, es que no tendrías gente suficiente. Tengo una anécdota, cuando nosotros empezamos, empezamos con, el concepto era clasificar keywords, ¿no? Yo tenía un listado de keywords que me daba Google y me decía, toma, estas son las keywords buenas para tu sector. Y entonces, pues nos daba miles de keywords. Alguien tenía que sentarse y decidir, esta es buena, esta es mala, esta es buena, esta es mala. Entonces, cogimos tres de los que empezamos en Quarismi y nos sentamos por separado y clasificamos 200 de esas palabras claves. La precisión entre nosotros ya no era muy buena porque una era buena, otra que era mala y demás, y estábamos en un 80-85% de precisión. Pero incluso nosotros mismos, después de la palabra número 100, nuestra clasificación no era consistente con lo que habíamos clasificado antes. Entonces, eso mismo un algoritmo lo hacía en milisegundos, era totalmente constante y no se cansaba. Entonces dijimos, es que no tiene sentido. Ahora mismo hay gente que se descarga el informe de términos de búsqueda de una campaña. Hay 2.000 términos de búsqueda que generaron tráfico ayer en tu campaña y se ponen a mirarlos uno por uno y dicen, este es bueno, este igual no es tan bueno. Entonces, no tiene ningún sentido hacer de forma manual. Y ahora mismo hay todavía muchísima gente haciéndolo, aunque nunca lo crean. Sí, hay mucha gente que lo hace a mano todavía. Muchísima, muchísima. Sí, ahora los gestores de Google Ads son casi más expertos en descargarse CSV, montar una tabla dinámica en Excel, intentar a ver si... Algo que para mí, o sea, ellos tienen otras capacidades súper buenas, en cambio están dedicando parte de su tiempo a esas tareas tan rudimentarias y tan repetitivas y monótonas. Y que además no hacen bien porque la mente humana se cansa. Cuando tú ves lo mismo durante 10 minutos, al final se te provoca una ceguera de lo que estás viendo. Entonces, aparentemente este tipo de productos tiene que tener mucha demanda, ¿no? Enrique, el que vosotros hacéis. Sí. Sí, sí, sí. Además, nosotros intentamos buscar el concepto este de océano azul, ¿no? Hacer algo que no haga nadie más. Las otras compañías de adtech que están focalizadas en Google Ads se dedican a optimizar, a gestionar campañas de otros canales y demás. Alguien focaliza en tecnología solo para long tail, no hay nadie más que nosotros. Entonces, no competimos con nadie, en teoría. Google tiene una funcionalidad en sus propias campañas que podría decir que compite con nosotros, pero claro, primero, es una caja negra porque Google te dice... No sé, esto es lo que te mando, pero no te digo realmente, no te digo más información. Entonces, competiríamos, en teoría, con una funcionalidad de Google Ads y luego, además, hay muchos anunciantes que no quieren confiar todo en Google. Le das tu presupuesto, le das las subastas y encima le dices que te gestiones las campañas. Pues, hombre, eso no parece muy sensato, ¿no? Que Google sea juez y parte, que sea el que gestiona la subasta y que, además, te ayude a optimizarlo, ¿no? ¿Quieres decir que vuestro principal competidor es el propio Google? Es una de las funcionalidades de Google, sí. Y nos sucede, nosotros hay clientes que tenemos, que tiene su equipo interno, su agencia, utiliza esta funcionalidad de Google y nos utiliza a nosotros. Entonces, al final de mes, es muy fácil para él hacer un benchmarking y decir, oye, esto es lo que mi agencia o mi equipo, esto es lo que me trae, la funcionalidad de Google que se llama DSA y esto es lo que me trae Quarism. Y ahí, vamos, te confirmo que somos siempre la mejor opción. Y, sobre todo, la menos costa. Es verdad que Google, esa funcionalidad es gratis, pero si cuentas el dinero malado es muy cara. Google parece que sea gratis porque, al final, ellos hacen una funcionalidad para que sus anunciantes gasten más. Entonces, nosotros hacemos para que nuestros clientes inviertan más, pero mucho mejor, con mayor retorno. Claro. Vosotros buscáis más el, a lo mejor a veces, que gaste menos, realmente. Eso es. Pero que esté bien gastado. Que esté bien gastado. Sí, eso es. Nuestros clientes nunca gastan menos, gastan siempre en muchas, pero con mejores retornos y, sobre todo, porque están buscando escalar el negocio. Si a nosotros nos viene un cliente y me dice, oye, quiero a ver si tu tecnología me ayuda a reducir los costes o reducir la inversión. Cuando decimos, vete a buscar otra tecnología, nosotros es para clientes que tienen un modelo de negocio que escala tanto que lo que necesitan es invertir más, ¿no? Con una mayor eficiencia. Ah, entonces os tiene que ir de cine, Enrique. Nos va bastante bien, la verdad. Y cada vez mejor porque Google Ads es cada vez más complicado. O sea, Google, al final Google, aunque es una empresa de marketing, es una empresa de ingenieros, entonces cada vez ponen más complicaciones. Hay unos 200, 250 cambios en funcionalidades de Google cada año, Google Ads. Entonces, al final, los gestores de campañas de Google Ads tienen que estar aprendiendo eso, viendo cómo impactan sus campañas. Y hay algunos que están dándose por vencidos y dejándole a Google que automatice, y hay otros que tienen claro que no tiene sentido que Google sea juez y parte aquí. Nos va bien. ¿Y qué tipo de clientes captáis, Enrique? Pues, al final, gente que tenga un modelo muy digital, ¿vale? Ya puede ser de generación de leads, que es uno de nuestros sectores principales, o también de e-commerce. Y gente que tiene capacidad de escalar en cuanto a distribución, venta, atención al cliente y demás, y que no es capaz de escalar la parte de marketing, entonces ahí es donde nosotros les ayudamos. Ajá. ¿Y eso son empresas que tienen que tener un tamaño determinado o hay de todo? Hombre, sobre esas empresas que tengan una parte importante de online, ¿vale? Nosotros siempre decimos, nuestro cliente tipo tiene que estar invirtiendo ya más de 10.000 dólares al mes en Google Ads, ¿vale? Que hay unos 200.000 de esos en el mundo, o sea que nuestro... Has dicho 2.000 dólares al mes, ¿no? No, no, 10.000, 10.000. 10.000, ¡uh! Eso es, eso es. Pues, te repito, hay 200.000 de esos en el mundo, ¿vale? Ya sabes que Google está por encima de los 100 millones de facturación y algo más de un millón de clientes, aunque no es muy claro, 200.000 están gastando más de 10.000 dólares al mes, ¿no? Y entonces, ese es nuestro target. O sea que tenéis un potencial de 200.000 clientes. Sí, de todos los... De todos los... Vuestra herramienta es aplicable a cualquier sector, Enrique. Sí. Sí. Cualquiera que esté haciendo, bueno, incluso aunque no haga la transacción online, ¿eh? Al final, si tú tienes una web, tienes algún modelo de medir la rentabilidad de tu negocio y si puede medirlo, nosotros podemos crear para ellos campañas. Vale, y la razón de que estéis en Estados Unidos tiene mucho que ver con que gran parte de sus clientes están ahí, ¿no? Eso es, sí. Google reporta que el 80% de sus clientes están aquí. ¿80%? Sí. Y entonces, ahí tenéis, pues, hacéis una labor comercial, fundamentalmente, en Estados Unidos. Eso es, sí. Sí. ¿Y cómo captáis clientes? ¿Cómo llegan a conocer Acuarismi? Porque sois una empresa de, digamos, pequeñita o modesta, que viene de un sitio menos muy conocido por su tecnología, de ahí al otro lado del Atlántico, ¿no? Eso es, eso es. Mira, nosotros tuvimos la suerte o la casualidad que cuando la DIPU nos mandó aquí en el programa este de internacionalización de startups, nos mandó a Boston, ¿vale? Entonces, casualmente en Boston es donde nace un índice del Marketing Technology, donde, pues, hay un tío en Boston que agrupa un listado de todas las empresas de Marketing Technology en el nivel mundial, ¿no? Y yo había intentado contratar con esa persona por email, para que nos metiese en su lista y demás, ¿no? Me acuerdo cuando montamos Cuarismi al principio, nuestra obsesión o nuestro objetivo es, jo, que metan nuestro logo ahí en la lista de empresas de Apptech para Google Ads, ¿no? Y no había forma. Y cuando estaba en el edificio este que estábamos en Boston con la DIPU, de repente me encuentro con el nombre de Ascensor. Entonces, le doy la mano, me presento, le digo, oye, te conozco, Scott, no sé qué, me dice, ¿y tú qué haces? Le dije lo que hacía, entonces, no sé si fue por eso, ¿no? Pero al año siguiente nos incluyeron ya en ese listado de empresas de Apptech, que no nos correspondía por el tamaño que teníamos entonces, pero que nos hizo enseguida, pues, cuando nos acercamos a clientes potenciales en Estados Unidos, le ponemos la foto, oye, este es nuestro logo, somos nosotros, nos conocen con una tecnología de Apptech y eso nos ha ayudado muchísimo, la verdad. Pero ahí habrá todo tipo de empresas, agencias, empresas con tecnología muy potente, has dicho que sois de los más pequeños, ¿ya podéis pegaros con tanta gente? Pues, mira, cuando llegamos aquí a Estados Unidos nos decían, va a ser difícil que hagas ventas, venta fría, porque gente que gestiona cambios de Apptech recibe llenas de e-mails dos días con ofertas brutos y me da esa duda. Y la verdad es que no es así. O sea, cuando nosotros, vamos, tenemos clientes que cuando nosotros hemos ido a verla la primera vez, nunca nadie les había ofrecido un servicio como el nuestro, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que de este millón de clientes de Google Apps y de estos 200.000 clientes que tenemos nosotros, o que tienen nuestros competidores, es que no somos tantos haciendo cosas perdidas, somos 25 empresas en el mundo. Entonces, imagínate, 25 empresas que tienen potencialmente 200.000 clientes. Una de las más grandes es Marine Software, que tiene 1.000 clientes. Es una empresa que está cotizada en el New York Stock Exchange, tiene 1.000 empleados y tiene 1.000 clientes. Entonces, es que el mercado es enorme. ¿Y con qué clientes tenéis más éxito? ¿Habéis conseguido algún tipo de especialización por sector? Pues mira, nosotros empezamos con generación de leads para temas de educación, ¿no? Nuestro primer cliente, que fue una empresa de Bilbao, que es Tumaster, que además luego se convirtió en nuestro primer socio. ¿Has dicho se convirtió en vuestro socio? Sí, nuestro primer inversor. Ah, el inversor. Eso es, sí, sí, sí. Empezamos a gestionar sus campañas y al cabo de seis semanas, me acuerdo que uno de los founders me llamó y me dijo, oye, Enrique, no sé cómo hacéis y qué hacéis esto, pero quiero más. Y además, justo sabía que estábamos en una ronda de estas iniciales de Seed y demás. Y me dijo, déjame invertir en vuestra compañía porque esto es la peda, ¿no? Y entonces, pues sin quererlo, nos especializamos primero en temas de educación, tenemos bastantes clientes en el mundo de educación y ese es el que nos decimos que es nuestro sweet spot, ¿no? Ahí nos encontramos súper a gusto. Cuando llegamos aquí a Boston, los primeros dos clientes que nos ofreció una agencia eran de educación y dije, guau, aquí vamos a petarla. Entonces, ahí lo hacemos muy bien. Y últimamente, pues estamos muy bien también en temas de e-commerce, sobre todo en el tema de la industria de la moda, ¿vale? Cogimos también hace casi tres años un cliente de moda muy grande al que le hemos ayudado muchísimo y que le llevamos las cuentas en 20 países. Entonces, en el e-commerce de moda, pues... Que no estará. No, no estará. No estará. Es bastante más pequeño. Pero bueno, igualmente es una empresa muy, muy interesante y hemos crecido con ellos un montón y nos han ayudado a entender, o sea, a que nuestro algoritmo también se especialice en el sector de la moda y ahí nos sentimos muy cómodos. Muy bien. Y siguientes pasos, Enrique. ¿Qué es lo que, aparte de ganar a Amarin Software, tener más clientes que ellos, cuáles son vuestros objetivos? Bueno, nosotros estamos muy, muy concentrados en ser los mejores en lo que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, Amarin una de las cosas que ha hecho es, pues, hacer social media, page social media, hacer display. Nosotros, la gente nos pide constantemente, oye, hacéis esto muy bien, ¿por qué no nos ayudáis también en otras, en otros verticales, en otros canales de adquisiciones? Bueno, queremos ser los mejores en la parte de Google Ads, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de texto, anuncios de texto. Cuando un usuario te está diciendo con palabras qué es lo que quiere, nosotros queremos ser los mejores en adivinar eso y ser capaces de proveer el mejor ambiente. Entonces, en eso se están abriendo otros canales, ¿no? Amazon se ha puesto muy de moda. Amazon empezó con su modelo de negocio de búsquedas pagadas también hace muy poquito, hace algo más de un año. Está facturando ya billones ofreciendo la posibilidad de que gente haga algo parecido a Google Ads dentro de Amazon. Entonces, seguramente nos meteremos ahí, ¿vale? Pero siempre concentrados en lo mismo. No queremos salirnos de esa parte. Pensamos que puede ser que se expanda búsqueda por voz, ¿no? Porque es verdad que mucha gente ya está utilizando estos asistentes personales o la búsqueda por voz. Pero siempre algo que tenga que ver con dar soluciones de anuncios de texto de voz. Muy bien. Y entonces, los siguientes pasos los tenéis claros. La empresa supongo que sigue ya una pauta de crecimiento porque ya lleváis... ¿Cuánto lleváis? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años. Ya tenéis una pauta de crecimiento. ¿Y eso hasta dónde os puede llevar? Es decir, ¿váis a salir a bolsa? ¿Váis a...? No, mira. Yo trabajé una vez en una empresa cotizada, en Vueling, y qué sufrimiento, ¿no? No, no creo. O sea, fuera bromas, no, no. O sea, queremos crecer más aquí, en Estados Unidos. Ayudar a nuestros clientes a crecer y, pues, crecer, divertirnos haciendo lo que hacemos. La verdad es que somos una empresa muy lean, somos totalmente remotos, como te he contado antes. Nos pasamos muy bien haciendo lo que hacemos y, entonces, estamos disfrutando de eso, ¿no? De hacer felices a nuestros clientes. Eso es una cosa muy chula, ¿no? Porque, hombre, pues, me imagino que la venta de seguros también hace feliz a tu cliente cuando tiene un accidente. Pero nosotros, cada vez que nuestros clientes, todos los meses, les ayudamos a vender más y nos dicen, oye, he tenido que contratar más gente o he tenido que emplear mi almacén y demás. Y, encima, ganamos dinero con eso, pues, nos hace muy felices. Vuestros... Toda la gente que trabaja en Quarismi, como has dicho, trabaja confinada ya, desde siempre. ¿No le ha...? Sí, sí, sí. Esa parte de la aventura no os ha afectado. ¿Qué tipo de herramientas utilizáis? Porque ahora mismo se habla mucho de eso en general, ¿no? De herramientas para trabajar. Vosotros, por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas? ¿Qué tipo de herramientas? Pues, mira, cuando empezamos, nosotros copiamos el modelo este de remoto de una empresa que se llama Buffer, ¿no? Que, además, el CEO era un tío, pues, que contaba, era muy transparente y tenían, pues, los salarios puestos en un Excel para todo el mundo y demás, ¿no? Entonces, cuando empezamos, le copiamos todas las herramientas. Usábamos Slack, usábamos para vídeo, usábamos Vistia y demás. Y, al final, pues, estamos muy basados en lo que son los productos de Google. Usamos el Gmail, el Google Suite, el Hangouts y poco más. Usamos también Calendly para todo el tema de agenciar, o sea, concretar reuniones con nuestros clientes y demás. Y Zoom, a veces. Muchas veces usamos Skype o Hangouts, también Zoom. Pero, básicamente, con eso salimos. Slack, de hecho, al principio lo empezamos a usar muy activamente y creo que la herramienta es muy potente, pero si no tienes muy claro cómo usarla, puede ser más que una herramienta, puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pues, muy basado en eso. Hangouts, Gmail, un CRM muy chulo para Gmail que se llama Strik y con eso vamos perfecto. ¿Y los programadores para el repositorio de software? ¿Qué utilizan? Ahí me pillas, ¿no? Hombre, ahí seguro que están con un GitHub, seguro, para todo el tema de versiones y demás, pero ni idea. Ahí me pillas totalmente. Sí, yo sé que empezamos usando Slack, perdona, Trello, para todo el tema de los sprints, porque somos muy también agile ahí y hacemos sprints cada 15 días y demás. Pero no estoy muy seguro si hay alguna herramienta más para temas de versiones y demás que seguro. Bueno, puede ser GitHub, perfectamente, sí. Entonces, una de las cosas interesantes de ti, Enrique, es cómo has llegado a estar trabajando en este sector del Aztec, ¿no? Porque has contado al principio que tú estabas en una empresa que fabricaba antivirus, sobre todo, y que teníais que hacer campañas para captar clientes. Pero es que anteriormente también estuviste en una empresa de e-commerce o una empresa, en una aerolínea que tenía, que prácticamente vendía una parte fundamental de sus billetes a través de internet, con lo cual el e-commerce era una parte esencial del negocio, ¿no? O sea, ahí también utilizabais AdWords intensivamente, ¿no? Es decir, llevas ya muchos años desde el otro lado, desde el lado del cliente de herramientas como la tuya o sin herramientas. Imagino que vosotros al principio lo hacíais todo a mano, ¿no, Enrique? ¿Nos puedes contar un poquito de esa parte en la que has sido usuario? Sí. Yo, de hecho, hace este verano di una charla en un evento en Barranquilla, en Colombia, y cuando me la estaba preparando, pues quería dar algún dato así significativo de cuánto tiempo llevo en AdWords y demás. Hice un cálculo que más o menos por mil manos o por equipo que yo gestiono, hemos gastado más de 100 millones de inversiones en Google Ads, ¿no? 100 millones de dólares, ¿no? Y dices, ostras, es mucho dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, en Vueling, que estábamos cinco o seis personas en el área de marketing, gestionábamos un gasto de un millón y medio al mes en aquel momento, en el año 2007, era todo a mano. Pero todo, no había nada de nada, de nada, era lo que te explico ahora todavía. Bajábamos ficheros de Excel, bajábamos Excel también de Analytics, los cruzábamos para ver a ver cómo influía, pero todo se hacía de forma manual, ¿no? Y no ha cambiado mucho a día de hoy todavía, ya te digo, o sea, de verdad que los gestores de Ads son expertos en Excel, ¿no? Y ahí por ahí, por YouTube, hay vídeos de funciones de Excel para gestionar Google Ads, que dices, madre mía. No ha cambiado gran medida, dices. No, no, es verdad que Google sí que ha metido automatizaciones, hay una cosa que se llama Google Ads Scripts, para hacer, pues, pequeños programitas y demás, pero el modo en que se gestionan es muy, muy parecido. Hay, de hecho, la gente gestiona a través del interfaz de Google, se conectan ahí por las mañanas, que yo siempre decía, cuando se conectan, se hacen el login y miran como asustados a ver qué datos van a aparecer, porque no pueden predecir lo que pasa, ¿no? Entonces, pero sí, sí, es muy, muy manual todavía. Lo que sí ha ocurrido es que el poder de Google AdWords se ha incrementado, ha subido todavía más. Sí, sí, sí. De hecho, hace un par de años o tres, empezamos a ver que muchas empresas se iban a Facebook, ¿vale? Y decían, no, es que mira, Google Ads es tan difícil que nos vamos a Facebook, porque Facebook al principio era como Google Ads hace 15 años. Pues, oye, todavía los clics estaban baratos, no había muchos anunciantes, pero en cuanto se ha saturado ese canal de adquisición, pues, lo que ocurre es que ahora la gente se ha tirado de nuevo a Google Ads. Bueno, no solamente en estos dos años, sino que el crecimiento es imparable. O sea, ayer mismo Google volvió a anunciar otro récord de resultados para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Pues, parece que no tiene límite la capacidad de Google de asumir el porcentaje de una cuota que yo creo que supera ya el 50% de la partida publicitaria mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Es un observador muy bueno de todo eso, ¿no? Sí, a nosotros, joder, mira, hay una métrica que nos encanta de Google, además en la oficina aquí en Boston la tienen en un cuadro en la pared, y es que dicen que el 15% de las búsquedas que ven todos los días o cada día no las habían visto nunca antes. O sea, tú imagínate que crezcas el 15% diario, vamos a ver, no en cantidad de búsquedas, pero sin búsquedas distintas, ¿no? Entonces, esto hace que si tú eres gestor de anuncios de una empresa en Google Ads, es que no puedes mantenerte con esos ratios de crecimiento, ¿no? Y luego, con el tema del confinamiento, lo que hemos visto es que pensábamos que el comercio electrónico era algo ya superestablecido, que casi todo el mundo hacíamos todo online, ¿no? Y sobre todo nosotros que trabajábamos en esto, y te has dado cuenta que no. O sea, porque los crecimientos han sido brutales y nadie ha podido ni siquiera dar servicio a eso. O sea, no sé, en España, en Estados Unidos no ha funcionado nada. Amazon tarda, pues, días en entregar cosas básicas, o sea, les ha sobrepasado estos incrementos, ¿no? Entonces, el potencial que hay todavía de crecimiento es brutal. Esto en cuanto al comercio electrónico, pero el potencial de Google todavía lo veis ahí. O sea, ¿te crees que Google puede seguir creciendo en cuanto a la publicidad que gestiona, el uso que tiene, etcétera? Yo hay una parte que creo que Google se ha deseado un poco, y es la parte del teléfono móvil, ¿vale? Porque al final, si ves a Facebook, lo ha hecho muy bien, pues, ha comprado WhatsApp, ha comprado Instagram, el Messenger de Estados Unidos tiene un billón de usuarios y demás. Google se ha quedado muy en la parte de desktop. Y, claro, ahora mismo el tráfico de móvil es el 80%. Entonces, dices, pues, bueno, en un móvil es mucho más difícil comprar, es mucho más difícil poner más anuncios. Entonces, ahí se han despistado un poquito. Y ahora se están poniendo un poco las pilas con YouTube, que es el segundo buscador más importante del mundo. O sea, el primero es Google Ads, o sea, Google, perdón, pero el segundo buscador más importante del planeta es YouTube. Entonces, ahí se están concentrando ahora y si oyes sus reportes cada cuartel de ingresos y demás, siempre están ahora focalizadas en el crecimiento de los ingresos en YouTube. Entonces, ahí se han puesto un poco las pilas ahí, pero se despistaron un poco con la parte de móvil. ¿Vosotros también participáis en la tarta de la publicidad en YouTube? No, ahora mismo no. No porque, y queremos hacerlo, porque además justo aquí en Estados Unidos que el mundo de la música tiene un modelo de negocio muy especial, ¿no? Y estamos viendo que podemos ayudar también a la gente del mundo de la música a conseguir tráfico que al final les genera más ingresos y demás. Pero hasta ahora estamos haciendo solo pruebas. No tenemos ningún cliente activo haciéndole campañas de search en YouTube. Pero en breve tendremos. Ajá, o sea, es otro punto en el que os vais a lanzar. ¿Pero solo textualmente o ahí ya intervenís con vídeo incluso? No, mira, creo que en vídeo se podría hacer algo. Porque yo he hablado ya aquí en Estados Unidos con gente del mundo de la música que me cuentan unas cosas que si me las creo me parecieron súper sofisticadas lo que hacen en el mundo de la música ya para diseñar una canción basada en cosas, en pitches que han funcionado en otras canciones y demás. Entonces, esa parte no la tocamos, pero creo que habría muchísimo, muchísimo, yo qué sé, pues ser capaz de cuando recomiendas la siguiente canción en un vídeo de YouTube que sepas que le va a gustar en base a que, oye, los ritmos de esa canción que ha oído van por este lado. Tengo un anunciante que tiene música parecida. Si se la ofrezco, pues puede que le encaje, ¿no? Suena muy sofisticado, pero creo que por ahí hay una parte que puede funcionar. Pero eso no es nuestro negocio. Nuestro negocio sería más en búsqueda textual dentro de Google que hay volumen, porque hay muchísimas búsquedas. Vale. Entonces, estás viendo ahí esa evolución hacia YouTube. Y en tendencias generales, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo en Internet? Porque, Enrique, tú eres un tío privilegiado, llevas en Internet desde que existe realmente. Y si quieres podemos hablar un poquito de esos comienzos tuyos que son... Estamos hablando del año 90 y ¿cuánto, Enrique? Cuando tú empezaste con... Pues yo en el 92 empecé con esto. Y en el 92 empezaste ya creando cosas, porque hay mucha gente que empezó en el 92 pues navegando y tal, pero tú estabas ya creando además un buscador, fue lo primero que hiciste, ¿no? Sí, sí. Lo segundo, ya tenía una empresa, hacíamos diseño de páginas web un poco avanzado, hacíamos mapas interactivos y demás, pero ya ahí, mi primer proyecto fue una empresa, ya un anunciante, que era muy gracioso porque creábamos páginas web para nuestros clientes, pero como no había Google, no había ningún buscador para anunciarlas, teníamos que anunciarlas en periódicos. Entonces, me acuerdo que le creamos una página web a una empresa de apartamentos en Daytona Beach, que es donde yo vivía, y solo podíamos anunciarla o en periódicos o en la radio. No había ningún sitio en internet para anunciarlas, pero sí. Pues si te digo la verdad, la evolución, y esto es una frase que digo a mis amigos y conocidos siempre, es que está todavía todo por hacer, todo por hacer. ¿Qué me dice? O sea, para mí está absolutamente todo por hacer. Explícate un poco, porque esa frase tiene un desarrollo. A mí hay un hombre que me gusta mucho, que es el Paul Graham, este, el fundador de Y Combinator, que es un hombre muy campechano, que escribe sus blog posts ahí como muy llanos. Y hace no mucho, hace un par de años, hizo una charla diciendo básicamente esto. Dice, es que está todo por hacer. ¿Podrías alguien hacer otro Google? Hay sitio para hacer tres Googles. Hay sitio para hacer cinco G-mails. El comercio electrónico está todo todavía en pañales. Entonces, dices, ¿cuál es la evolución? Pues yo creo que ha evolucionado relativamente poco. Que está todo por hacer. Y encima habrá, o al menos aquí en ese país, en Estados Unidos, están todos pensando en que cuando salgamos de este confinamiento vienen otra vez los maravillosos años 20. Se van a volver locos. Y creo que es un momento fantástico para seguir inventando y mejorando lo que hay. Pero no, aquí tampoco te creas que están ya súper sofisticados. No, no, están haciendo lo mismo que hacen en Europa. A ver si te atreves a concretar un poco más. A un emprendedor que está ahora mismo con deseos de ponerse como estabas tú en el año 92. ¿Qué es lo que le recomendarías que hiciera para poder empezar? Porque tú cuando empezaste en el 92 lo tenías, vamos a decir, fácil. Porque internet estaba, entonces sí que estaba en pañales. Prácticamente no existía. Pero ahora mismo esa sensación, me alegro de que la tengas, pero no está tan extendida. Ahora la gente en general, la creencia popular es que en internet está ya todo hecho. Sin embargo... Yo de verdad, lo repito, para mí está todo por hacer literalmente. Pero es verdad que cuando yo empecé en el 92, en teoría dices, es más fácil, ¿no? Pero te he explicado mis problemas para anunciar a mis clientes. O sea, coger un hosting en el año 92 era complicado. Yo tenía un hosting, no me acuerdo qué pueblo, que le llamaba por teléfono al tío para que me activase un servidor. Tenía que esperar dos días. Ahora mismo tú, si quieres montarte una tienda en Shopify, un dominio en Square y conseguir vender algo hoy, lo espabilas un poco. En dos horas se monta una tienda de lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está muy de moda el tema ese de... Y sobre todo en YouTube, muchos que te enseñan a montar tu tienda, tu negocio, arbitraje de tráfico, arbitraje de productos. Aquí hay gente que se va a... Aquí hay un supermercado que se parece un poco al modelo de Mercadona que se llama Trader Joe's, ¿no? Entonces, hay muy pocos en Estados Unidos. Hay mil, muy pocos, pero para Estados Unidos mil son muy pocos. Entonces, hay gente que quiere comprarse la sal especial que vende el Trader Joe's, ¿no? Pues hay tíos que se van al Trader Joe's, compran toda la sal que hay, la empaquetan en paquetes de tres, le meten un 30% de sobrecargo y lo venden online. Y dices, ¿pero quién va a comprar esto? Pues es que alguien lo va a comprar. O sea, cualquier cosa que puedas imaginarte se puede convertir en un negocio online, ¿no? Entonces, la posibilidad de montar esto, los costes tan bajos que hay y demás, pues hacen que con un poquito de imaginación prácticamente puedas montar lo que quieras. Y a veces dicen, ya, pero si ya está Amazon, ya, ya. Pero es que aunque Amazon sirva al 90% del público, ese 10% que te da es un pastel enorme. Te he contado en nuestra industria, o sea, potencialmente tenemos 200.000 clientes, somos 20, 25 empresas compitiendo por esos 200.000 clientes y la más grande tiene 1.000. O sea, esos 200.000 clientes en realidad están, no están siendo servidos, ¿no? No me sale la palabra en castellano, están underserved. O sea, no tienen a nadie tocando la puerta diciendo, oye, te ayudo. Entonces, es que es ilimitado el potencial. ¿Y qué le recomiendas a ese emprendedor joven que haga para poder inspirarse y encontrar estas ideas de cosas que se pueden hacer, como esto que has puesto de la sal, que es bastante curioso? Sí. No, es muy gracioso. Sí, pues al final, otra cosa que deja que es que hay tanta información. O sea, yo que sé, por ejemplo, nosotros usamos obviamente LinkedIn, ¿no? LinkedIn, y en LinkedIn, que tenemos la versión O, tienes ya metido una parte de LinkedIn Learning, que ahí todos los días hay unos cursos de marketing online, de cómo usar Salesforce, de cómo usar Stray, de cómo hacer campaña. O sea, la información es brutal. Entonces, a la vez, empezar con presupuestos pequeñitos y hacer pruebas es también muy sencillo. Entonces, pues como si alguien... Un ejemplo parecido al del Mercadona, ¿no? Incluso al Mercadona, te vas al Mercadona, ves un producto que... Pues hay gente, a pueblos de España que no llegan. Montas una pequeña tienda, vendes ese producto y vas a conseguir tráfico, vas a conseguir ventas seguro. Ah, por ejemplo... Entonces, las posibilidades... Sobre todo, escuchar qué hay por ahí, ¿no? Ver lo que está haciendo la gente. Muy bien. Pues nada, Enrique, creo que he terminado con mis preguntas. Perfecto. ¿Qué tal estáis ahí? Porque yo, obviamente, sigo lo que pasa por España, pero... Y aquí lo sigo un poco más de cerca, lo que pasa aquí. Y aquí veo, ya te digo, esa sobreexcitación de que en cuanto salgamos esto va a ser los maravillosos años 20. Y en España me llega lo contrario, ¿no? Que parece que llega el 2008 al cuadrado, ¿no? Aquí estamos mucho menos libres, como sabes. Todavía no nos dejan salir a la calle para algo que no sea esencial o necesario. Y además muy deprimidos. La sensación general de depresión es bastante... Como la pólvora, el gran problema que hay ahora es que parece que los inputs son positivos, pero hasta que la gente vuelva a consumir, pues va a tardar mucho. Así que la economía no se va a recuperar rápidamente. Sí, aquí también hablan de la nueva normalidad, que es una palabra de esas que les encantan, como el sorpaso y todas esas cosas que se inventan cada vez que hay un cambio de estos. Pero, ya te digo, aquí lo que creen que va a ser la nueva normalidad es que la gente va a empezar a gastar como locos. El gobierno aquí dice que va a fomentar, casi a obligar al consumo. Me hacía gracia que Trump decía, vamos a volver a meter la deductibilidad de restaurante. Entonces, todos empleados, que aquí ya es muy típico de ir a comer fuera casi todos los días, ¿no? Pues casi vas a desgrabar el triple de lo que gastes, me lo invento, ¿no? Pero para fomentar el consumo, ¿no? Y parece que está todo el mundo esperando que den el pistoletazo de salida. Bueno, ya han abierto aquí algunos sitios. Las Vegas han dicho que abren el día 25 de mayo ya el strip y demás. Entonces, no sé si se cumplirá, pero la euforia es. ¿A ti te ha llegado uno de esos cheques que ha enviado Trump? No, a mí no, pero sí sean españoles. De hecho, sean españoles que estaban en Boston y que ya no están y que sin querer les ha llegado. Y, de hecho, tenemos una lista de distribución en Boston y alguien escribe diciendo, oye, que yo ya me volví a España el año pasado, me ha llegado un cheque, ¿cómo hago para devolverlo? No vaya a ser que me metan en un lío. Pero sí, sí, están llegando, ¿eh? Están llegando masivamente. ¿Porque no cumples alguna de las condiciones o...? No, nosotros no hemos querido solicitarlos. Hay que pedirlo. Yo pensaba que era una cosa que llegaba automáticamente a toda persona que está en Estados Unidos. Vamos a ver, si eres ciudadano, sí, te llega automáticamente, ¿vale? Creo que son 1.200 dólares al mes o algo así. Pero luego, pues bueno, hay otra serie de beneficios para, cierto, algo parecido a lo que es para los autónomos, para las empresas y demás. Pero nosotros no hemos ni querido optar nada de eso. Ya has visto, no sé si habréis dicho si os ha llegado, pero aquí ha habido el lío porque pues Harvard se ha llevado 9 millones de esas ayudas a empresas y la gente dice, oye, pero ¿cómo puede ser que Harvard se beneficie de unas ayudas cuando es una empresa con más de 40 billones de fondos de inversión y demás, no? Bueno, pero entonces aquí, vamos, yo sé que está llegando porque lo sé por gente, pero a nosotros no nos ha llegado. Pero es verdad que todavía lo miré, ¿eh? Me metí la cuenta cuando vi lo de la chica esta que se había vuelto a España y le había llegado. Digo, a ver si nos han ingresado para no vaya a ser que nos metamos en un lío porque no lo merezcamos o lo que sea. Muy bien. Pues nada, agradecerte tu tiempo, Enrique, desearte muchos éxitos y que superéis a Marine Software en no mucho tiempo. Sí, sí, ahí estamos.